Muy buenas y gusticas, bienvenidos una vez más, estamos otro vídeo, Cartain subes a cero Han metido actualización, así que estamos aquí, como casi siempre Eh, puntuales no, ya que bueno, puntualidad difícil con este juego Eh, y bueno, nada, vamos a ello, vamos a ver las noticias Han metido cositas, bueno, cositas nuevas como tal, eventos, como siempre, evento y traspaso y tienda No han metido cositas nuevas en cuanto a modalidades ni tal, bueno, hay una cosita nueva que sí que han metido Que os va a gustar, que está relacionado con el evento Eh, bien, el aviso fue aquí, bueno, se ha metido un pack semanal de pago Ahora hay packs semanales de pago que tú puedes comprar cada semana Luego un evento, que es este evento de enfrentamiento También van a meter un evento de Kojiro Hyuga, feliz cumpleaños de Kojiro Hyuga Y hay un traspaso de gemas, bueno, de gemas de pago normales de todo Eh, lo único que os voy a enseñar aquí es este Porque todavía no está metido Eh, lo van a meter a partir del día 13, estamos al día 11 Eh, según esta fecha va a ser del 13 al 16 Eh, va a ser un... seguramente, lo más seguro Eh, vaya a ser un partido estos diarios, como ha pasado ya con Tsubasa Que metían un partido al día, tú lo hacías, te llevabas todas estas recompensas Al día siguiente volvías, otro partido, otras recompensas, así Si lo hacen igual, pues durará tres días Y serían, pues, unas 1500, algo más de 1500 No llegas... no, no llegas a 1600, pero bueno, casi 1600 gemas Eh, que nada mal, la verdad, nada mal También 1600 de esto y, bueno, dinero este también por tres Eh, bueno Dicho esto, vamos a ver la tienda rápido Pero no creo tampoco que nos importe a ninguno Al menos a mí no, porque no gasto dinero Pero han metido aquí una sección, la semanal Cuando esto cargue Aparte de un pack especial que han metido ahora Por, bueno, por el... por lo que hay ahora De... el banner que hay ahora Eh, pues han metido esta sección semanal Aquí de manera semanal, pues, puedes venir Y gastar En este caso, pues, quedarían cuatro días Hasta que se resete de la semana Puedes gastar desde 9 hasta 22 euros Lo que quieras O comprártelo todo, por supuesto O comprártelo las combinaciones que quieras Eh... una vez que entras dentro Vas a ver que gemas gratis son 600 O sea, 60, perdón Y gemas de pago 640 Está bien, tampoco está mal Pero bueno, necesitas muchas más Para poder tirar algo, entonces Bueno Y luego, pues, te dan de este nuevo... De estos nuevos traspasos 100 tickets de estos Luego tienes lo mismo Pero con 100 verdes Y con 100... Eh... aquí de hecho se han equivocado Porque aquí está el azul Aquí debería estar el verde Y aquí deberían de estar los marrones Eh... las libritas de Roberto Y... boletos de experiencia Lo que no sé es... Entiendo que experiencias son estos Los verdes Entonces, bueno Serán aquí donde los marrones Se han confundido Aparte de eso, pues tenemos Un pack D y un pack E El pack D te trae 1000 de pago Bueno, 1600 de pago 600 gratis Y balones de evoluciones de habilidad 3 y 4 Y este lo mismo Pero te cambian los balones de evolución En lugar de habilidad son apoyo Mmm... Problemas, aquí tampoco hay más cambio Vamos al tema de historia de evento Voy a beber un poctín Mientras esto carga Perfecto Qué buena es el agua Eh... está grabando Sí, perfecto Bueno, tenemos el evento este Este todavía sigue en pie Hasta el 18 Quedan 7 días Y han metido este nuevo Eh... está bien Está muy chulo por la tienda Pero no me gusta La manera en la que Se desarrollan estos eventos Y vais a ver ahora por qué En estos eventos son los típicos Que tienes un ranking Y tú tienes que Eh... bueno Clasificarte en el ranking En este caso La camiseta la dan Entre los primeros 50 Que ya es algo Antes solo te la daban al 1 Y aparte de eso Pues te dan las monedas del evento Y estos tickets Eh... lo mínimo que puedes conseguir Eh... son 50 tickets O sea, 50 monedas de evento Y 100 tickets de cada uno Así que, bueno Esto es si estás entre Entre, entre Entre, pues 10.000 De 5.000 a 10.000 Eh... A ver, yo entiendo Que lo mínimo que jueves 7% Entre los 10.000 Yo sé del 308 ahora Pero estoy seguro Que hay mucha gente Que no ha jugado Y de hecho, bueno Son poca puntuación Como veis Mil y poco Eh... bueno Vamos a ver cómo funciona Cómo se consiguen los puntos Y por qué digo que no me gusta No me gusta Porque es por los puntos Y para conseguir los puntos Es bastante difícil Si quieres conseguirlo Lo... lo... Bueno, en la mayoría Eh... y estar en el top En el top 50 Va a costar bastante Eh... Cuanto más arriba estés Más puntos te van a dar Lógicamente También más difícil es Así que bueno Y vamos a arreglarse el partido Y aquí nos lo ponen El rival es atributo PT Por lo tanto Un equipo de VI Tiene ventaja Un equipo de TC pierde Y un equipo de PT Pues empata Ni ventaja Ni... Ni desventaja Y en cuanto a lo demás Pues... Eh... nada Hay que cumplir Los diferentes requisitos Al comienzo del partido 5 defensas o más Y aquí pues ya tienes unos puntos Evitar que el rival Te marque un gol Ya tienes otros puntos Eh... Meter un gol Con Taro Misaki Pero tiene que ser Del Nankacho Estudiante de traslado Nankacho O sea, tiene que ser Este jugador Específicamente Marcas un gol Y ya tendrías Secundaria Nankacho Persiguiendo sueños Tsubasa Otro gol Y ya estaría Atributo PT Marcas 3 goles o más Y la tienes Atributo Categoría 0 4 goles o más Y la tienes Viento 5 más Y la tienes Fuera de Japón Con 6 Y con Jiro Hyuga 10 goles Esta es la más difícil Eh... Y bueno, no Tampoco es la más difícil Lo más difícil es todo esto Porque luego tienes La primera parte Que es meter 8 o más goles En la primera Y luego tienes que meter 10 o más En la segunda Para poder completarlos todos Eh... Que es algo también Muy difícil Mínimo tienes que meter 3 en la primera Y 4 en la segunda Así que bueno Lo más fácil de aquí Es la defensa Que es automático Si tienes un portero decente Evitar que te marque un gol Y luego esto De los atributos De marcar con PT Marcar con 0 Marcar con Ubey Esto O bueno Marcar con los 6 Fuera de Japón Estas son las más fáciles La ECO Jiro Es difícil Porque son 10 goles Y aquí pues depende Si tienes el personaje Y bastante subido Porque si no Tampoco vas a hacer Mucho con él Pero bueno Eh... Tampoco os puedo enseñar Ningún vídeo Eh... Bueno ningún equipo Vamos a hacer una cosita Relacionado con esto Después de ver la tienda No tengo equipo Preparado para esto Entonces no os puedo enseñar Ningún equipo Pero si vamos a intentar Hacer uno luego Bueno Eh... Todo esto Eh... Aquí nos dan Nos dan monedas Nos dan las monedas del evento Por mucho que jueguen los partidos Simplemente os dan dinero Y simplemente jugarlos Para conseguir los puntos Eh... Una vez que Bueno Que tengas los puntos Que acabe el evento Te dan recompensas Lo que sea Esta monedita Y en el mercado Es donde las canjeas Una vez que acabe el evento Eh... Y aquí es donde está lo nuevo El mercado este Está especializado En estos nuevos amuletos De habilidad Cuando despiertas a un jugador Puedes ponerle estas cositas Pues ahora bien Amuletos dobles Eh... En este caso Pues te dan remate Y contraataque Con el remate Tienes todas las combinaciones Remate y contra Remate y regate Remate y entrada Remate y pase Remate y intercepción Eh... Vale Hasta ahí Luego tenemos Regate y contra Regate y entrada Regate y pase Regate y intercepción Eh... Porque bueno Ya hemos tenido El... El regate y remate Y arriba Luego tenemos Entrada y remate O sea Entrada y contra Perdón Entrada Pase Entrada Intercepción Y pase Intercepción Como veis Están todas las combinaciones Y para el portero Pues la única que puede haber Que son las dos Lo que doy puñetazos Es ese Entonces Está muy guay Y si conseguís Mínimo los 50 Del evento Vais a poder comprar 5 Así que Pensad muy bien Los que queráis comprar En mi caso Estoy pensando En encantarme por este Para poder mejorar Más al portero Pero ya veremos Por lo demás No hay nada En el evento O sea que Si no os interesa Nada de esto Pues simplemente Jugarlo un poquitín Si queréis Y si no Tampoco le deis importancia Está muy centrado En esto Yo si fuera vosotros Si que me centraría Quiero decir Intentaría conseguirlo Lo máximo posible De puntos Y comprar de esto Todo lo que pueda Ten en cuenta Que si quedas Por ejemplo Entre los primeros 10 Que Sería Requete guay Requete chuli Te dan 100 Por lo tanto Puedes comprar 10 de esos Luego 90 80 70 60 50 Y a partir del Nivel 500 Para abajo Son 50 Así que bueno Si consigues estar Por encima del 500 Perfecto En mi caso Ahora estoy aquí Si no me equivoco Así que serían 60 Pero claro Tengo que jugar más El evento Y mucha gente Lo va a jugar Dicho esto No hay mucho más Que decir del evento Ya que el otro Todavía no está Luego han añadido Un desafío De la gloria Un nuevo capítulo Esto bueno No lo puedo enseñar Porque no he llegado Hasta ahí al final Así que nada Y vamos al tema Del traspaso Para ver los banners El banner principal Es este Luego tenemos Su versión de pago Y luego aquí tenemos Los 3 Donde podemos conseguir El jugador Asegurado Al 100% Aquí son 14 tiradas O bueno 140 tiradas individuales Entiendo que Haríais bloques De 10 Así que serían 14 Y aquí sería 20 veces Las tiradas de bloque De estos O 200 individuales Por lo tanto Necesitaríais Pues unas Para conseguir El total El grande Necesitaríais 56.600 Más o menos Para conseguir Al Kojiro Hyuga Al UR Si no queréis Al Kojiro Hyuga Si queréis Al otro Pues serían Unas 14 O 2.830 Que serían 39.000 Bueno 40.000 Casi 39.600 Y algo Yo en este caso Podría conseguir A uno de estos dos Asegurado El que más me interesa Es este Bueno Vamos a verlos ahora Detalles No tiene Steps Así que bueno Tires lo que tires Te va a salir Siempre la misma Probabilidad Cuando tiras aquí El bloque de 10 No sé si se aplica Más de una vez O solo uno Te garantiza Un SR O superior Y 50% O jugadores De colaboración En el espacio Este garantizado Vamos a ver La probabilidad Para que entendáis Esto En los espacios Generales Pues tenéis Un 0.5 Este 0.7 Estos otros dos Y luego Pues el resto Todo lo demás Y en el espacio Garantizado Tenéis un 0.5 Un 1.2 Y un 1.2 Y luego Pues tenéis Bastantes jugadores Como siempre Hay muchísimos Que valen la pena No sé En Japón Equipación Pero luego Puedes irte Para abajo Y te puede tocar Pues yo que sé Cualquiera De estos de secundaria Que hay por aquí Que no te sirven Para nada No sé Alan Pierce De Francia De secundaria Estos básicos No te sirven Para nada Chubasa Chubasa El de secundaria Nankatsu Por ejemplo Tampoco Entonces es Cuestión de suerte Básicamente Yo si no tendríais Para asegurar Jugador Yo no tiraría Todo depende De lo que os interese De cuanto os interese Los detalles De jugadores Vamos a verlos No sé Si quiere cargar Perfecto Pues tenemos Primero Al señor Conchiro Hyuga Que es un UR Entonces está Muy muy bien Y puntuaciones Excelente La verdad Bastante buena Luego las habilidades En defensa Decaen poco Pero tampoco nos importan No es su trabajo Ataque y disparo Potentes Por encima de los 20.000 Velocidad también Bastante buena Y bueno Técnica resistencia Tampoco nos soporta mucho Pero también está bien Nos viene con 5 habilidades 4 para él Y la resonancia Que también es para él En realidad Pero bueno Se activa más Con todo el equipo La habilidad de equipo Disparo 35% Entonces aquí Este disparo Lo aumentaría Un 35% Que sería una burrada Bueno este en realidad No sería esto Pero el total Perdón aquí La resonancia Que hace la resonancia Pues cuando un delantero O centrocampista Gana un duelo Con una habilidad Que no sea específica Bueno básicamente Cuando ganes Con un regate Entrada O intersección Bueno bloqueo Intersección Demás O sea que no sea remate Ni pase Ni contraataque Básicamente Ni las habilidades De portero Lógicamente Quitando eso Cuando un delantero Centrocampista Gana un duelo Envías un pase A Hyuga Hyuga activa Una habilidad de remate Y remata Con un 20% Extra Entonces está Muy muy bien Esto se activa Dos veces Esta por zona Luego tenemos Característica especial Un 50% Le da A todas sus estadísticas Cuando se activa El tiro milagroso En su equipo O en el contrario Entonces siempre que hay Un tiro milagroso Gana un 50% Experiencia de lucha Siempre que hay Un enfrentamiento Pues él va a aumentar Su potencia de habilidad Un 30% Hasta 300% Básicamente Pues activarlo 10 veces Que también es una burrada Así que Bueno Porque ten en cuenta Que vas a rematar Bastante a portería Mínimo vas a rematar Dos veces Así que mínimo Vas a aumentar Un 60% Y doy por hecho Que vas a aumentar Bastante más Entonces está muy muy bien El estrella de Japón Un 50% A todas las estadísticas Al recibir un pase Los jugadores de Japón Durante un duelo Esto Va muy bien En resonancia Con esto Con la zona La única pega Es que tiene que ser Jugadores de Japón No vale Asia No vale Europa No vale Ninguna cosa Que no sea Japón Que aquí abajo No ponga Japón Si no pone Japón Pues El estrella de Japón No se activa Es raro Que esto pase Pero puede pasar A ver Yo entiendo Que este Hyuga Es específico O está más centrado Por un equipo japonés Pero bueno Y luego tenemos Paralizar Cuando el remata Portería La potencia O las estadísticas Perdón Del contrario Del portero Bajan un 50% Durante 3 minutos Esto está Muy bien Es diferente A lo Al otro Hyuga Que lo que hace Es bloquear la habilidad Al contrario Que me parece más útil Pero esto también Está muy muy bien Bajan un 50% Las estadísticas Y eso se nota bastante Así que está Bastante chulo Por lo demás No tengo mucho más Que decir Es un jugador Que quitando el tema De estrella de Japón Que no se está A japoneses Por lo demás Puede ser Puede servir Para cualquier equipo Puede estar En cualquier equipo Así que está bastante bien Está muy muy bien En mi equipo Por ejemplo Está chulo Lo malo es que Tengo a los de Brasil Entonces bueno Estrella de Japón Igual no se le activa tanto Pero Si tenemos Al jugador Takeshi Sawada A este Takeshi Sawada Va muy muy bien Con este Hyuga De hecho está centrado En el Hyuga Antes de eso Vamos a ver su habilidad Disparo de la bestia del rayo El nombre original Mola bastante más Pero bueno Aumenta un 50% La habilidad en un duelo Siempre Y el valor Impulsa dos veces Cuando tiene atributo ventajoso En lugar de 50 Es un 100 Y sería tres veces Cuando tiene un atributo Cuando no tienes ventaja Entonces Está muy muy bien Está muy bien O sea Es que no hay mucho que decir Siempre es un 50% Si empata es un atributo Si tienes atributo favorable Es un 100% Y si tienes un atributo desfavorable Es un 150 Entonces está muy potente Porque te cubre En cualquiera de los tres casos Aparte eso también son cinco usos Es un tiro Bueno cinco usos Si soy tonto Dos usos Perdón Es un tiro largo Así que no tienes que estar Tampoco delante del portero Está muy guapo Y no tengo nada más que decir Está muy chulo Lo malo es que solo es para él Para un Koshiro Hyuga De Juvenil Plus Así que bueno Y vamos con Takeshi Sawada Un jugador decente Todo por encima de los 10.000 Por supuesto Técnica cerca de los 20.000 La habilidad está muy bien Para los Japón Equipación Selección japonesa Porque te da un 15% Y aparte de eso Da un 5% Adelanteros Y centrocampistas O sea que es bastante potente Y la verdad me interesa Para mi equipo Me he pasado Vale Tenemos cortar Milagroso Un 50% De impulso A las estadísticas Cuando se activa Un tiro milagroso Del oponente Fácil de entender Pase y remate A esta me refería Si este jugador Gana un duelo Con una habilidad Que no sea remate Entrada Y regate E intercepción O bloqueo De bloquear el balón Cuando encontré el remate Pues envía un pase a Hyuga Y Hyuga remata Con un 20% De habilidad Este son 4 Son máximo 4 Que van Independientes De las otras 2 Que te da este señor Entonces está muy muy bien Y cuando se active esto El pase y remate El si es de Japón Por lo tanto Si se activa La habilidad de Hyuga Que habíamos dicho Que necesitabas A un japonés Aparte de eso Un 30% Sus estadísticas Y las de Hyuga Cuando están los dos Que esto también es muy bestial Con todo lo que tiene Hyuga Y encima Aumenta un 50% Las habilidades De Ken Wakashimazu Y Kazumi Sorimachi Esta es la única Que no me gusta tanto Porque son dos jugadores Ken todavía se ve Pero Kazumi No es un jugador Que se suele ver Entonces bueno Es un poco de desperdicio Pero da igual Tienes 4 habilidades Porque si desperdicia Un poco una No pasa nada Como podemos ver Este jugador Está centrado Sobre todo en Hyuga Ya que 2 De las 4 habilidades Son Hyuga La tercera habilidad Son compañeros de Hyuga O sea Ken Wakashimazu Y Kazumi Kazuki Perdón Entonces Si no tienes un equipo Japonés Si no Bueno Si no tienes un equipo Con estos jugadores Con Hyuga Sobre todo Pues no te sirve Este jugador Para nada Te vale para cualquier Hyuga Entonces también está bien Tienes más variedad Pero tiene que ser Hyuga La habilidad que tiene Son dos usos Solo sirve para él Para el juvenil plus Y es una habilidad Entrada normal y corriente Un 25% En un duelo Y ahí se duplica Cuanto es un atributo favorable Así que bueno Y luego tenemos Asun Nita Que tampoco es que destaque mucho Pero está bien Velocidad 20.000 Ataque de 17.000 Defensa bastante pobre Pero bueno No pasa nada La habilidad Los delanteros Son 40% El resto nada De estadísticas Luego tiene también 4 habilidades 4 cositas Tenemos espíritu de lucha En los duelos Contra los PT Un 175% Espíritu de lucha Contra europeos Contra los europeos Ganan 150 Contra los fuera de Japón Ganan 100% Y contra cualquier portero En realidad Ganan 50% Entonces es un delantero Comodín Por así llamarlo Es un delantero Que lo único que hace Es potenciar su habilidad Contra cualquier tipo De contrario Así que si tenéis Algún hueco Si necesitáis Algún delantero Pues os puede venir bien Encima con su habilidad Pues bueno Potencia más A los delanteros Lo malo es que A los suyos Solo a él En este caso Pero bueno Si el defensa Bueno Cualquier contrario En realidad Pero bueno Vamos a centrarnos En el portero Si el portero es europeo Gana un 150 Si al ser europeo También es fuera de Japón Entonces sería un 250 Y se aplicaría esta también Que ya sería un 300 Y si encima es PT Pues ya 475% Que sería una bestialidad Y si no Pues bueno Fuera de Japón Tenemos esto Europeo Mínimo al portero Y si nos toca Contra algún japonés Pues bueno Puede ser atributo PT Y tenemos ventaja O sea está bastante bien Es un Como he dicho Un delantero comodino Hay mucho que decir de él Y bueno La técnica que tiene Tiro del halcón Tiro del halcón A baja altura Para ser más específicos Solo sirve para él Juvenil plus Dos habilidades Bueno dos usos Perdón 25% en un duelo Si tienes atributo favorable Pues se duplica También una técnica Bastante normal Sencilla Bueno Que podemos destacar de aquí Pues tenemos Un delantero comodino Sirve para cualquier equipo Ya que todo esto es Dependiendo del contrario No de tu equipo Tenemos a Takeshi Sawada Que está centrado En apoyar a Hyuga A cualquier Hyuga Y de paso Pues también apoya A Kienwoakashimazu Y demás Pero está centrado En Hyuga Y luego tenemos A un Hyuga Que es una bestia Que está centrado En rematar Rematar mucha portería E intentar meter Todos los goles Lógicamente Es que está Bastante bueno Está bastante bien Y encima Tampoco tiene mucho Quitando esto La estrella de Japón Como he dicho Por lo demás No tiene ninguna Característica Que te pida Un contrario Específico Entonces también Te sirve Bastante En cualquier equipo Están centrados Para los suyos Pero sirve Para cualquier equipo Dicho esto No hay mucho más Que decir Aquí con gemas de pago Pues ya sabéis Como funciona Podéis tirar En total Son 6.000 gemas Tampoco os garantizan De los jugadores Simplemente te aumenta Un poco El porcentaje Que te salga Tampoco te aseguran Nada Y bueno No tengo nada más Que decir Básicamente Por esto es todo Por el evento Seguramente Tire aquí Pero como hay 27 días Pues voy a intentar Ahorrar A ver si de alguna manera Consigo los 60.000 Que necesito Para poder conseguir A Hyuga Si no Supongo que tirar De todos modos Y como he dicho Son 27 días Es una burrada Entonces hay mucho tiempo Para farmear gemas Poco a poco Todos los días Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Dejadlo En los comentarios Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista